Bueno, oye, vamos a ir. Se cortó la comunicación con Japón. Y con este tema, ¿se puede retirar? Se retiran. Gracias, Enrique, por tu presencia aquí en el domicilio de César. Y nuestro deseo, amigos, mucho éxito, suerte con la voz en Japón, con toda la familia, con la academia, con los alumnos. Siempre nosotros vamos a estar apoyando a ustedes. Sí, que sigan enviando alumnos, porque Jimmy está interesadísimo. ¿Verdad, Jimmy? Sí, señor. Sí, está hablando con la Sony ya. Sí, con la Sony. Qué puta eso. Sí, con la Sony. Sí, con la Sony. ¿Verdad? Sí, con la Sony. Sí, con la Sony. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!